Numerosas madres huancabelicanas celebraron la semana de la lactancia materna en la región, participando de un colorido pasacalle y el concurso de Bebé Mamoncito organizado por la Dirección Regional de Salud, el cual tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre los beneficios de la lactancia materna y su relación con el desarrollo del niño. El colorido pasacalle, que recorrió las principales calles de la ciudad de Huancabelica y donde participaron gestantes, madres y bebés, niños de la Escuela Pepín, personal de los Centros de Salud, trabajadores de la Direza, estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancabelica, entre otras instituciones. Fueron alrededor de 30 madres de familia representantes de los Centros de Salud de Santa Ana, Ascensión y San Cristóbal, así como del Puesto de Salud de Calquichico, quienes demostraron su destreza para amamantar a sus hijos menores de dos años, sin embargo, solo tres niños se coronaron como el bebé mamoncito. La lactancia materna es importante desde la primera hora de vida, el recién nacido debe estar lactando de forma exclusiva hasta los primeros seis meses, es decir, sin ninguna comida o agua. Eso previene la desnutrición. La lactancia es fundamental para el crecimiento y desarrollo del niño, indicó la Directora Ejecutiva de Salud de las Personas de la Direza, licenciana Olga Espinosa Ochoa, durante la apertura del evento. Entre los niños coronados está Junior Ignacio de la Cruz Casavilca, de cuatro meses, quien fue reconocido por el tiempo de 15 minutos de lactancia ininterrumpida. Su mamá, Jessica Casavilca, de 24 años, vive en la zona de Calqui Grande. También se encuentra Alexander Pauca Ramos, de 11 meses, y su mamá, Rosalina Ramos, de 29 años, proveniente de San Cristóbal. Y Adriana Zúñiga Condori, de 5 meses, su madre, Brígida Condori, de 26 años, es de Santa Ana. Durante el concurso se realizó la obra teatral Yo Quiero Mi Leche Mami, a cargo del grupo de teatro Chaupimayo, además de sesiones demostrativas, de comidas saludables y nutritivas para los bebés a partir de los seis meses de edad, las que deben ser complementadas con la leche materna.